¿Qué te inspiraste? Cuéntame primero, ¿en qué te inspiraste? La misma pregunta que me han hecho. Sí, todos, exacto. Bueno, si viste, era como una historia, que se trata de un árbol, se llama Leyera de Ana. Me inspiré en una leyera que había en casa de mi abuela, que se llama Ana. Y bueno, dicen que el higuera, bueno, hay muchas historias detrás, pero una de ellas es que era cuando Adán y Eva se comieron la manzana, se fueron a esconder a una higuera. Por eso en uno de los prints, no sé si viste a los niñitos, esos eran Adán y Eva. Y también dicen que si te duermes en una higuera, como que sueñas y, ya sabes, imaginas cosas. Tienes muchos sueños y colores, y es por eso que es así como un sueño, ¿no? La colección, porque quisiera admitir, es un sueño, nubes, ponis, unicornios, etc. Entonces, después de presentar esta colección, ¿estás satisfecha? ¿Cómo te sientes? Sí, estoy contenta. Bueno, siempre se puede mal, ¿verdad? Pero sí, sí, sí quedé muy contenta. Finalmente me encantó, me encantó colaborar con Muro, que me hizo los zapatos, y me encantó colaborar con Floreza Cordero, que hizo todos los accesorios. Sí, súper fácil. Y creo que todo salió muy bien. ¿Cómo le haces para siempre estar innovando dentro de lo mismo que es como suite e infantil y todo? Y tú siempre presentas una propuesta nueva, o sea, ¿cómo llegas a resultados así tan padres? O sea, ¿cómo es tu proceso de exploración? Ay, pues no sé, es que yo estoy luchando así para darle un... siempre estoy luchando para cambiar y mejorar. Ajá. Y a veces siento que sigo en lo mismo, porque es difícil, ¿no? Sí, claro. Es difícil como salir de lo mismo. Claro. Y pues si me dices eso, qué padre. Sí. Ay, si por eso aún yo siempre hago lo mismo, pero... No, pero no. No lo mismo, pero sí... siempre... yo creo que también una de las ventajas es colaborar con gente distinta, ¿no? Claro. Porque el colaborar con gente distinta es como que esa gente como que de cierta manera influyen en ti y cambian un poco el estilo. Creo que ahorita al poner a lo mejor los accesorios en sus zapatos a lo mejor cambió un poco, ¿no? Claro. O también ahora trabajé con Caterina Cededo, ella me hizo todo el estilismo y entonces al intervenir como una persona ajena... Claro. ¿No? Porque igual yo lo hubiera estilizado completamente distinto y todo eso ayuda. Claro, está bien. Oye, ¿cómo te fue? Supimos que fuiste a Japón, entonces cuéntanos un poco cómo te fue, ¿qué hicieron? Porque nadie sabe nada hasta ahorita, te lo juro. Estuvo bien chistoso. Ok. Nadie sabía nada, ni siquiera nos llamamos a que íbamos, pero bueno. No, estuvo bien padre porque Ricardo Pandal nos invitó, bueno, se lo prendió el foco a ese. Y se le hizo padre hacer como un showroom de diseñadores mexicanos en Japón, durante la semana en Japón. Wow. Con la idea de vendernos allá y de dar a conocer la cultura mexicana. Yo, en lo personal, estoy satisfecha porque, bueno, el lugar era pequeño, muy bonito, pero pequeño, pero porque no los prestaron, no había mucho presupuesto y nos adaptamos. Pero al final, pues llegó muchísima prensa. Wow. Fueron muchas revistas de Japón y bueno, también fue bueno para mí porque pude ver a mis compradores de allá. Ajá. Fue un buen punto de reencuentro. Ah, muy bien. Y ahora, en el DF, ¿dónde estás vendiendo aparte de en Palacio de Hierro? Ah, pues yo en ningún lugar, déjame pensar. Ah. No, en ningún lugar. En tu showroom, ¿no? Ceciitas. Sí, sí. Si quieren comprar, vayan a mi showroom. Ok. Y también hago muchas vendimias todo el tiempo y las anuncio y quien quiera ir. Ah, bueno. Obviamente invito. Muy bien. ¿Y qué sigue para ti? A ver, después de esto. Pues que sí. Ay, sí. Déjame empezar. Pues ya... Ahorita, pues ya se encierra básicamente esta colección. Ya lo presenté en París y en Japón. Ah, ok. Ahora cierro con el Fashion, ya cierro lo que dice... El ciclo. Este ciclo. Sí. Empiezo la producción. Es algo de flojera, pero pues de modo producción y entregar más ropa. Y al mismo tiempo empezar la nueva colección porque en 3 meses la tengo que estaría lista. Wow. Otra vez. Sí. Luego en febrero participé en un showroom allá. Entonces, como que más bien ya, o sea mañana empezar uno nuevo. Claro. ¿Nos puedes dar un poco de tips o pistas de lo que va a ser la siguiente colección? Uy, no tengo ni idea. Bueno. Pero lo que dice es que voy a trabajar con Iván. Ah, ok. Sí. Muy bien. Está padre. ¿Algo que quieras decir ya por último? Mmm... No, que muchas gracias. Ah, ok. Bye. 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 Bye.